Ok, en esta ocasión con la revisión de los Kobe After Death Black Mamba Edición Ciudad Unos tenis bastante, bastante bonitos, bastante atractivos Y bueno, vamos con la revisión, ok? En primer lugar vemos que viene esta combinación de negro con oro universitario Así le llaman al color, que nosotros podemos ver como amarillo Y bueno, vamos a empezar por la suela La suela es bastante rígida, en esta parte es rígida pues Y bueno, la tracción de esta suela, no sé si lo alcanzan a ver Es bastante suavecita, miren como se dobla Lo cual nos hace pensar que probablemente sea un tenis más recomendable Para jugar en interiores, no en exteriores Porque efectivamente se mueven bastante, miren, se aplasta, ven? Esto puede ser que se haga que se desgaste más la tracción y en fin Pero bueno, lo que viene siendo la entresuela Esto es lo que nos ha llamado la atención Porque es también suave, es decir, la amortiguación en esta parte Miren, como se aprieta Nos recuerda bastante a que creen Al Mad Bounce, no? Al Bounce de Adidas Es decir, es un material bastante acolchonadito Que nos va a servir para la amortiguación, ok? En la parte del cuerpo del tenis, que es lo que tenemos En la parte frontal tenemos una especie de Lo que aquí en México le llamamos Algo así como el pellón Que es una especie de De tela sintética Que parece que es de Como de ciertas fibras, no? No sé el pellón de qué fibras está compuesta Pero así se siente No sabemos exactamente cuál es el material Pero se siente bastante Este... Bueno, fuerte, pues Se ve como resistente, pues así se siente Y aquí tenemos Unas... Parecen costuras Pero parece que son hilos al interior Que aparentemente siento que se los pusieron Más como cuestión estética Y que básicamente continúan Para el soporte de las agujetas, ok? La lengua del tenis Que es bastante delgadita Y bueno Eso no hay ningún problema, no? Simplemente le da ligereza al tenis Por supuesto En la parte de atrás Tenemos este soporte Bastante rígido Que es... Bueno, la mayoría de los tenis lo tienen De básquetbol En la parte del talón Siempre es este... Un soporte rígido Y bueno Ya en la parte del cuello del tenis Tiene unas almohadillas Que acolchonan En la parte ya del tobillo Cuando lo hemos probado Cuando nos hemos puesto Realmente no... Esta parte que al ser tenis medios Aparentemente tendrían que cubrir el tobillo Si lo cubren un poco Pero no lastima en absoluto No se siente Eso es algo del... Yo creo que lo dan las almohadillas Ok? Tenemos una textura De tipo piel de serpiente En esta parte Ajá Y bueno Tenemos también Unos bordes En los costados Ajá Yo imagino No lo he buscado Pero imagino que son este... Códigos braille También aquí tenemos En esta parte Vean ¿Sí? Pero más bien hacia adentro Y también aquí No sé si se alcanza a ver Miren Sí Eso aparentemente Es un código braille Que habrá que descifrar Ajá Y bueno ¿Qué más podemos decir? Este tenis bastante cómodo Muy recomendable Definitivamente Creo que es un tenis Que puedes utilizar Más como lifestyle ¿Sí? O sea Más para... Para usarlo cotidianamente Día a día a día ¿Sí? Porque es muy estético O sea Se ve muy bonito Muy cómodo Consideramos Y bueno En ese sentido Lo recomendamos ¿Ok? Sí puedes jugar con ellos Pero bueno Yo digo Primero disfrútalo Como lifestyle O sea Como tenis todos los días Y ya después Pues ya puedes Este Meterlos a la cancha Aunque para exteriores Aparentemente No es muy recomendable Por la suela ¿Ok? Muy 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 suavecita Y ya sabes que en suela Bueno más bien Que en la suela Se desgasta mucho en exteriores En fin Hasta aquí el review Ajá Y bueno Entonces en dado caso Dejanos comentarios El precio Eh 150 dólares Ajá En México Estamos hablando De casi 3 mil pesos Y bueno Al ser un tenis Que salió el año pasado Ahorita realmente Te recomiendo Que lo busques En algunas tiendas ¿Sí? Porque en la tienda Obviamente no baja el precio Y bueno Este Por ahora es todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!